Buenas tardes, gracias por acceder a esta edición de Panorama a través de Prensa.com hoy conmemorando estos 100 años del canal. Estos son los temas que tenemos para ustedes hoy. Hoy se conmemoraron los 100 años del canal de Panamá. Desde temprano en las esclusas de Miraflores se realizó un acto para celebrar esta fecha. El administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, felicitó al personal del canal y dijo sentirse orgulloso del manejo que han dado los panameños a esta vía desde hace casi 15 años. Así que felicitaciones y felicitaciones a todos los panameños de poder compartir con nosotros esta noche justamente a través de las televisoras un evento que van a recordar por mucho tiempo. Y el secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, quien participó esta mañana en los actos por los 100 años del canal, dio fecha para la presentación del pliego de cargos con miras al licitar la construcción de la línea 12 del Metro de Panamá. Bueno, la segunda línea del Metro anda bien. Vamos a subir los pliegos el día 15 de septiembre. Digo, sí, de septiembre y ahora pronto. Así que vamos a ir adelante con eso. Vamos a dar tres meses para su presentación de ofertas a los contratistas interesados. Después vamos a tomar un mes y medio o algo así para hacer las evaluaciones. Y yo espero que la obra pueda comenzar por allá por febrero o marzo. Pasamos a información internacional. Las primeras 12 de un grupo de 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, las cuales participarán en los diálogos de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia viajaron este viernes a Cuba, país en donde se realizan las conversaciones. Esta comitiva tendrá la tarea a partir de este sábado de representar a más de 6 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en ese país. Y en la segunda jornada de su histórico viaje a Corea del Sur, el Papa Francisco cedió el primer baño de masas y adoptó un tono muy social al hacer un llamamiento contra el materialismo y los modelos económicos inhumanos. Se trató de su primer acto multitudinario en Asia, un continente que visita por primera vez y Francisco aprovechó la misa de la Asunción de la Virgen María para lanzar un mensaje contra la idolatría de la riqueza y el crecimiento desmedido. Y para cerrar, hoy por 19 horas ininterrumpidas se leyó la obra 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez como un homenaje póstumo al Premio Nobel de Literatura quien falleció el pasado mes de abril. El evento fue un preámbulo de la Feria Internacional del Libro de Panamá que se desarrollará por décima ocasión del 19 al 24 de agosto. La lectura se realizó en la casona de la Academia Panameña de la Lengua. Bien, ahora demos un vistazo a lo que podrá leer en la prensa. En su edición de este sábado 16 de agosto, en Panorama se publican detalles de la celebración por los 100 años del canal. El Mundo encontrará las últimas novedades en torno a las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y en deportes, Panamá será la sede de la primera conferencia de la FIFA tras el Mundial Brasil 2014. Recuerda que puedes darle seguimiento a los temas que presentamos en este espacio y otros en Prensa.com. Que tengan excelente fin de semana este lunes.